Bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Damos inicio al séptimo webinar de la serie de educación y creatividad, mucha creatividad en tiempos de coronavirus. Hoy tenemos a Cecilia Zagol, para nosotros Ceci, que Tere va a hacerle su presentación antes que inicie. Yo les quería comentar algunas cuestiones en relación a algunas preguntas que estuvieron surgiendo, que sobre todo Mariano hizo en el chat. En relación a Zoom, como lo estuvimos diciendo en todos los webinars que compartimos, nosotros usamos Zoom porque es por ahora la plataforma que nos está permitiendo sostener a más de 300 personas conectadas en vivo. Intentamos utilizar otras plataformas, por ejemplo como Jitsi, que es la que Wikimedia Argentina usa más, pero los servidores no nos están dando abasto para sostener la conectividad de tantas personas. Entonces lo que hacemos es transmitirlo en vivo Zoom, por Zoom, y después compartirlo por YouTube, como muchos y muchas de ustedes están recibiendo los mails. Ahora Flor Guastavino, que está conectada también, que es compañera mía de Wikimedia Argentina, les va a compartir un enlace que les recomiendo que lean, que es sobre un análisis que hace la Fundación Carisma de Colombia sobre el uso de Zoom, y les da muchos tips para, si utilizamos Zoom, saber cómo tenemos que utilizarlo para ser lo más seguros posibles dentro de este contexto. Zoom tiene casi las mismas políticas que puede tener Facebook en cuanto al uso de datos de personas, entonces es importante tenerlo en cuenta siempre que utilicemos tanto Facebook, Zoom, YouTube, cualquiera de las aplicaciones que tenemos en nuestra computadora. Así que se los dejamos acá a mano. Ahora le doy el paso a Tere para que presente a Ceci y podamos escucharla, que tenemos muchas ganas. Bueno, gracias Luli, hola, María Teresa Lugo soy, gracias Walter, gracias a todo el equipo, de la virtual de Quilmes, y ustedes saben que esto es un emprendimiento conjunto, donde estamos la Universidad Nacional de Quilmes y Wikimedia Argentina, y el equipo que hay del backstage de todo esto es Denis París, bueno, Walter Campi, por supuesto, Luisiana Ferrante, Florencia Loyácono, que también nos está ayudando, y muchos otros compañeros y colegas de las dos instituciones que están a full para que podamos seguir sosteniendo esta idea, esta iniciativa. Y uso la palabra sosteniendo porque creo que estos son tiempos de sostener la escuela, de sostener la educación, ayer debatíamos con otros colegas de otras instituciones esto de la vuelta a la escuela que va a pasar en la pospandemia, y en realidad yo creo que nosotros no estamos volviendo a la escuela, nunca nos fuimos de la escuela. En realidad, esta idea de poder trabajar desde lo presencial y desde la educación a distancia, o como la querramos llamar, es seguir sosteniendo la escuela, seguir sosteniendo lo que estamos haciendo. Así que no es que vamos a volver y nos fuimos, sino que vamos a trabajar desde otro lugar, de otra manera, sosteniendo y garantizando los derechos de tantos chicos y chicas que hoy necesitan más que nunca. Así que después de esto, quería comentar para los que es la primera vez que están en el vivo, que hemos organizado esta serie de webinares, vamos a terminar el miércoles que viene, o sea que tenemos todavía unos cuantos, pero hoy estamos cerrando con el viernes la semana, y quería recordar esto, que trabajamos en las dos líneas, desde la dimensión más social, es decir, con elementos vinculados con el acompañamiento, con las habilidades digitales, con la ciudadanía digital en estos tiempos de coronavirus, y cuestiones vinculadas con los derechos, y con qué está pasando, esto que acaba de decir Luli, o sea, cómo nos cuidamos frente a la situación, por ejemplo, de la seguridad de Zoom, y otras aplicaciones, y cuestiones que evidentemente hoy son, ya no conceptuales o teóricas, sino que son de todos los días, pero también desde la dimensión más pedagógica. Esto que muchos nos preguntan, y que en el chat es muy fuerte lo que aparece, y en las conversaciones que tenemos con los colegas, ya sea por Instagram, por Twitter, por redes sociales, por Facebook, y desde ahí aparece esta necesidad de decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con los chicos y las chicas? ¿Qué hacemos con las familias? ¿Cómo enseñamos en estos contextos de emergencia? Y lo planteo desde ese lugar con esta idea que no nos fuimos de la escuela, seguimos sosteniendo la escuela. Cada día, y cada una de las cosas que hacemos, tiene que ver con ese convencimiento. Y que el portal del Ministerio de Educación, con su nombre potente de Seguimos Educando, nos está mostrando. Así que, como Seguimos Educando, hoy estamos haciendo una iniciativa que tiene mucho que ver con la formación y con el acompañamiento para los equipos docentes, para los equipos directivos. En este conjunto de saberes, de perfiles, de colegas, siempre digo que es tan fuerte lo que pasa en la pantalla, como lo que ocurre en el chat al costado. Así que, bueno, esta idea de poder co-crear, de compartir, que hoy se hace realidad. Así que voy a presentar a mi colega, amiga, amiga de todos los que estamos aquí. Yo diría que es casi una star, ¿no? En este momento, porque la queremos y porque nos suma mucho de su saber, de su empatía y de su experiencia. Así que, bueno, Cecilia Zagol, licenciada en Letras, ella fue coordinadora de contenidos del portal Educar durante mucho tiempo, ahora es directora del Campus Virtual de Educación a Distancia de la Universidad de Avellaneda, y es, yo diría, una de las personas que más saben de estas cuestiones que hoy son urgentes y necesarias. Así que, adelante, Ceci, te damos la palabra. Bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias, Tere, por esa presentación, la verdad que me quedé un poco... Pero bueno, la verdad que si hay algo que es seguro es que son muchos años desafiando situaciones, nunca ninguna tan desafiante como esta, pero realmente hemos pasado muchas situaciones, yo estoy desde el año 2000 dedicada a los contenidos digitales, era muy chiquita, no, mentira, estoy desde el año 2000 dedicada a esto de los contenidos digitales y bueno, tuvimos varias, muchas experiencias, acompañar programas masivos de equipamiento, capacitar a docentes, trabajar en un contexto de principios del siglo donde realmente muy pocos tenían acceso a la tecnología, así que bueno, todo eso se va sumando, pero esta situación la verdad que nunca la hubiéramos imaginado y bueno, no voy a decir más porque es lo que todos decimos. Lo que yo creo es que esta pandemia nos va a dejar como dos enseñanzas que algunos ya creíamos en esto pero las va a reforzar, uno es que el acceso a tecnología en contextos educativos es una herramienta fundamental, una herramienta que garantiza por supuesto el derecho a la información pero también el derecho a la educación y que bueno, no es una buena idea pensar en suspender los programas de equipamiento, a lo mejor no se pueden hacer tan masivos como se hicieron en la década pasada donde había estados más fuertes, seguramente hoy los estados tienen muchos problemas para, van a tener muchos problemas para enfrentar eso pero tiene que ser un objetivo, que todos los chicos tengan un dispositivo de computadora conectado a internet, eso tiene que ser el objetivo, veremos cómo lo podemos lograr pero realmente nos damos cuenta que hoy es una pandemia, mañana será alumnos que tienen alguna discapacidad, una inundación, un día que decidamos mejorar el medio ambiente y trabajar todos, no sé, pueden llegar a pasar muchas cosas pero esto quedó clarísimo ahora. Y otra cosa que quedó clarísimo es que las competencias de uso de tecnología, de enseñar en entornos tecnológicos tienen que ser parte de la formación docente sí o sí. Hoy los docentes nos formamos en nuestras áreas de especialidad, nos formamos en pedagogía pero la formación en tecnología no es tan principal en los currículos de formación docente y nos damos cuenta de que realmente es una herramienta fundamental porque lo que decía para cualquier tipo de continuidad pedagógica que tengamos que hacer. Una amiga, una colega, Liliana Ochoa me hacía recordar esto que hablamos de tanto tiempo, que en el año 2003 ella escribió en un blog que nosotros manejábamos en Educar que se llamaba Ser Docentes Hoy, les estoy hablando unos cuantos años atrás, Liliana escribió una nota que se llamaba Continuidad Pedagógica a través de tecnología y eran unos chicos de su escuela en un barrio de Avellaneda que se habían mudado, los chicos del Hogar Pelota de Trapos se habían mudado y Liliana le llevaba en el año 2003 los materiales en ese momento disquets y dispositivos. o sea que esta idea de la continuidad pedagógica para mantener la escuela cuando la escuela no se puede mantener que hoy estamos en una situación muy generalizada universal pero muchas veces no se puede mantener la escuela y en ese caso es muy interesante tenerlo. Ahora bien, una salvedad con esto que decía Tere, esto no es una apuesta a la escuela online ni al homeschooling ni nada por el estilo. Nosotros venimos trabajando con tecnología y esa tecnología siempre fue en los niveles inicial, primaria y secundario un complemento atraviesa, expande a la escuela. En esos niveles la escuela es lo fundamental y esperamos todos volver que todos los chicos vuelvan a sus escuelas, a sus instituciones escolares lo más pronto posible y dentro de las necesidades que tengamos por la situación de salud pero bueno, eso es súper importante. Nunca pensamos que en esos niveles educativos estos entornos de aprendizaje que estamos manejando ahora puedan llegar a reemplazar a la escuela. Sí en educación universitaria, en educación universitaria venimos trabajando desde hace muchos años con un montón, los adultos podemos utilizar digamos este tipo de entornos y en educación universitaria sí, la educación a distancia viene digamos reemplazando de una manera muy eficaz a la educación presencial pero digamos en los niveles de educación básica primaria secundaria inicial primaria y secundaria por supuesto que el lugar igualador de la escuela no aspiramos nadie aspira a reemplazarlo ni que esto sirva como para juntar digamos juntar experiencia para eso ¿se está escuchando? ¿sí? ¿estamos bien? ¿estamos bien? yo no escucho no sé qué pasó ¿me escuchan? sí, sí, sí te estamos escuchando perfecto ahora los volví a escuchar bueno, bien dicho eso yo quería en esta charla y un poco lo que había conversado con Tere y lo que vengo reflexionando tanto con mis compañeros de UNDAP como con mis compañeros ex compañeros de educar con los que estoy igual trabajando mucho es como ver un poquito el lado B porque estamos hablando mucho de bueno cómo estamos arreglándonos para los entornos utilizar entornos digitales para la educación ver un poquito el lado B ver un poquito de esos casos donde tenemos docentes que no tienen competencias tecnológicas avanzadas como para manejar que los hay y bueno esperemos que en el futuro no los haga pero hay muchísimos docentes que saben mucha tecnología pero muchos que no y también chicos y chicas niños, niñas y adolescentes que no tienen tanto acceso a la tecnología o sea contextos de hogares con bajo acceso a la tecnología eso es un poquito lo que yo quería ver para hacer una especie de línea delgada entre bueno el voluntarismo de bueno no pasa nada y seguimos todos enseñando y bueno negamos la situación y la inactividad de decir ah bueno no hay conectividad no se puede hacer nada no los docentes no saben manejar estos entornos de enseñanza no se puede hacer nada no no podemos igual trabajar pero digamos hay que tomar esa esa problemática analizar esa realidad y tratar de que es un poquito lo que fue surgiendo en estos en estos webinars me parece que surgieron algunas de esas de esas cosas ¿no? bueno en cuanto empecemos con esto si tenemos docentes que tienen baja alfabetización digital estos docentes que han entrado como en algún artículo se decía en estos días en la panicología entran en pánico ante el uso de herramientas herramientas digitales realmente lo que está quedando en claro en los debates que hay hoy es que podemos ser simples o sea así como en la clase presencial en el aula presencial tenemos muchísimas maneras de dar clases en la virtualidad también ¿es posible dar clase sin manejar un aula virtual? sí ¿puedo dar clases por mail? sí ¿puedo dar clases por facebook? sí puedo dar clases las aulas virtuales están mejor organizadas para brindarnos servicios pero si yo no me siento cómoda o no sé manejar esto bueno pues lo puedo hacer puedo mandar las consignas por mail y que mis estudiantes me respondan por mail ahí voy a tener que lo importante en esos casos es por ejemplo anotar los estudiantes que no se han conectado porque ¿qué nos da un aula virtual? un aula virtual nos da herramientas para ver quiénes están conectados y quiénes no quiénes hace mucho que no se conectan nos da esos servicios que nos hacen más fácil la tarea si yo no sé manejar un aula virtual me manejo por mail o por whatsapp con mis estudiantes pero sigo lo importante es esto no por eso dejar de seguirlo tener tener bien anotado bien documentado quiénes no están contestando digamos hacer ese trabajo que es el que hacemos los profesores virtuales todos los días para realmente lograr el objetivo que es poder enseñar enseñar en el contexto que tenemos no tenemos que negar que es un contexto muy difícil que es un contexto en que los niños están afectados las niñas están afectadas los adultos estamos preocupados los adolescentes están en una situación de aislamiento es complicado o sea dadas esas complicaciones lo importante es que este vínculo se mantenga entonces enseñar por redes sociales enseñar por mail pero no dejar de contestar los mensajes tal vez había la charla de Mariana que decía un currículum minimalista buscar cuatro o cinco cosas que yo quiero enseñar este cuatrimestre y apuntar a eso esta idea de ser simple de ir de mínima después va a haber tiempo para mejorar otra cosa que para decirles a estos docentes que no manejan la tecnología primero que bueno que la tecnología es mucho más sencilla que lo que parece pero si yo soy un docente que no manejo la tecnología eso no quiere decir que mis estudiantes tampoco la manejen entonces muchas veces podemos en las consignas que nosotros planteamos por mail o de la manera que podemos o con un mensaje de whatsapp sí invitar a nuestros estudiantes a crear a crear espacios digitales a crear videos esta cosa sería como una especie de codiseño entre docentes y estudiantes esa es una una posibilidad saber que los estudiantes sí sí saben apuntar mucho al trabajo por proyectos que los estudiantes estén en una actitud activa con las consignas que nosotros le damos y por supuesto atender a las consignas acá hay dos cosas que me parecen muy interesantes hay un un post que ahí lo tengo en la bibliografía de Pablo Grozman que dice las cosas que hice mal enseñando a distancia es muy interesante ¿no? y bueno él lo que señala él es bastante por lo menos en este tránsito que está haciendo está bastante más inclinado que lo presencial es mucho mejor y que lo de distancia no puede digamos ni empatar lo presencial pero bueno él dice que una de las cosas que hizo mal fue preparar mucha cantidad de texto de mucha cantidad de material para sus clases eso fue una de las lecciones que aprendió y otra subestimar de alguna manera cómo cuánto tiempo le iba a llevar preparar esto ¿no? bueno esas son las lecciones que nos da que nos da Pablo pero esto de termino un poquito una idea que me había quedado esto de hacer que los estudiantes trabajen sí con tecnología aunque yo no lo sepa hay también un muy lindo post ahí en la bibliografía de Martina Acuña una chica de Venezuela que creo que lo puse ¿no Luli? a ver ahí sí yo lo volví a compartir Martina trabaja mucho con el tema del video todo su desarrollo sobre el video educativo es muy interesante esto lo posteó Paola Delepiane este artículo de Martina y propone hacer algo así como la cadena de favores de video proponer en nuestros chicos que uno enseñe a otro algo que sabe a través de un video y el otro enseña a otro bueno ese tipo de cosas se puede hacer o sea que la limitación que algún docente puede tener de no manejar la tecnología no se pase digamos a los a los estudiantes ¿no? otra cosa que quiero mencionar he estado en estos días en varios entornos donde se debatió sincronía 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 versus asincronía muchos de los profesores de presencial lo que han hecho es pensar que el aprendizaje a partir virtual es dar la clase a la misma hora en entorno y bueno yo a esos profesores realmente los invitaría a ir de a poco pensando en la en la asincronía en que digamos no se tiene solamente que reproducir la clase presencial sino que se pueden hacer algunas cosas pero eso digamos se puede ir como como de a poco ¿no? esto entonces en cuanto a si tenemos una situación de docentes con baja alfabetización tecnológica el otro caso que yo señalaba como viendo un poquito el lado B de todo esto es alumnos estudiantes alumnos y alumnas estudiantes en hogares con baja disposición de tecnología nosotros sabemos el año pasado hicimos un un trabajo muy muy interesante con tuve la suerte de participar en un equipo de Flaxo que trabajó para UNICEF y procesamos el equipo de Flaxo procesó datos de las pruebas aprender sobre acceso a la tecnología de niños niñas y adolescentes con esos datos de las pruebas aprender que fueron muy buenos en 2016 y 2017 pero con eso ya nos arreglamos tenemos que casi todos los chicos que están terminando la escuela secundaria tienen teléfono móvil muy alto 95% o sea esto que decimos todos los chicos tienen celular no todos pero muchos chicos casi todos digamos tienen celular los que terminan la secundaria en primaria los chicos que cursan sexto grado un 76% daban estas pruebas también en secundaria en chicos de secundaria es alto el porcentaje de estudiantes que cuentan con computadora un 87% de los chicos que están en secundaria tienen computadora pero mucho más bajo en primaria en primaria la mitad de los chicos que viven en la Argentina tienen computadora y en muchas provincias todavía hay más un porcentaje más bajo no hay NEA sobre todo y más diferencia entre en esas provincias entre los chicos que van a escuelas públicas y privadas o sea que hay muchos chicos de escuelas públicas en algunas provincias del norte de la Argentina que no tienen computadora la mayoría no tiene computadora la mayoría de los chicos de escuelas públicas que viven en el norte de la Argentina no tienen computadora en la casa tienen celular pero no computadora estudiantes lo que hacía grosso modo el 60% de los estudiantes que van a escuelas públicas tienen internet en la casa y el 88% de las privadas y más bajo estos índices en provincia por supuesto y en ruralidad en los contextos rurales según estas pruebas a aprender que digamos son orientativas el 35% de los chicos que van a la escuela en zonas rurales tienen internet en su casa entonces bueno tenemos un panorama con bastante poco equipamiento y conectividad en los hogares de la Argentina en los barrios urbanos populares que tenemos este acceso al celular un acceso al celular bastante intermitente sobre todo con los adolescentes que hoy lo tienen mañana lo cambian por otro o sea no hay un acceso al celular de una forma que uno pueda pensar en un uso provechoso de la tecnología como para el estudio que tengan un celular mañana no lo tienen o no tienen datos o se los sustraen y después consiguen otro o sea muy intermitente o sea que esos no son dispositivos que nosotros podemos contar como los mejores para poder aprender ese es un poquito el panorama en números entonces digamos como esto que decíamos no neguemos esto pero pensemos en este contexto hoy como podemos por lo menos prolongar el vínculo escolar de toda esta cantidad de chicos y chicas de toda la Argentina que no que no tienen tanta conectividad ¿no? Tenemos que pensar ahí los docentes actividades como desenchufadas actividades offline digamos el ministerio ha propuesto seguimos educando cuadernillos que van a hacer van a hacer llegar a las a las escuelas y a los docentes hay también programación por televisión por la mañana para primaria por la tarde para secundaria programas de encuentro y paca paca eso es un material que podemos usar como docentes para hacer actividades desde ahí entonces digamos yo soy un docente puedo mandarlos a ver esos programas esos materiales del ministerio de educación en televisión luego hacerles alguna pregunta con el whatsapp de la familia ¿no? puedo manejarme con eso o mandarles un mail si tienen si tienen computadora de hacer unas pocas preguntas dos o tres por día o tres veces por semana o periódicas para mantener digamos ahí un un vínculo ¿no? es importante del lado de los de los hogares poder digamos hacer la contraparte de esto aunque tengan poca tecnología si en la casa hay un solo celular está muy bueno esto que también se recomienda por otros motivos de poner un horario o sea la escuela en internet no tiene por qué durar las 24 horas igual que el trabajo ¿no? pero la escuela no tiene que durar las 24 horas pero digamos podemos es muy bueno que los los papás sabemos que las escuelas no son perdón los hogares no son escuelas los hogares no son escuelas están construidos como escuelas y los papás no somos ni expertos en tecnología ni docentes necesariamente entonces la idea es recortar un tiempo acotado donde los adultos podemos dedicarnos a eso estamos todos los adultos muy preocupados hay falta de trabajo hay un contexto muy muy realmente pesado para pero digamos si lo acotamos a un tiempo determinado a dos o tres horas y en ese momento nos conectamos con las tareas y podemos coordinar eso con los otros papás y los otros chicos y chicas y por ahí conectarse y realmente hacer establecer un espacio y un lugar que en ese momento despejamos una mesa y nos ponemos ahí y ponemos los libros y ponemos la computadora y el celular y por un rato podemos armar esto esto está comprobado que es más más eficaz que estar todo el día intermitentemente más en contextos donde hay poca tecnología entonces en estos contextos por un lado el docente tiene que saberlo ahora vamos a ver en algunos ejemplos el docente tiene que saberlo y tiene que organizar sus consignas su tarea su vehículo comunicativo de esta manera y es importante lo mismo que antes comprobar que no se corte la relación quién no contestó insistir con los que no contestaron etcétera hay un artículo muy lindo de Carlos Magro que analiza el homeschooling ¿no? ustedes saben que en nuestro país también pero en muchos países del mundo hace tiempo que la escuela en casa hay toda una línea de trabajo que bueno no tiene nada que ver con lo que decíamos al principio que es importante que los chicos vayan a la escuela pero existe y hoy es interesante ver qué pasa en esa línea como para aprender porque en este momento tenemos un contexto similar Carlos dice que en el homeschooling analiza esta situación y que en el homeschooling se ha comprobado que este calendario estructurado esta idea de estructurar la vida de la familia un poco más con horarios para estudiar ha dado mejores resultados o sea que rinden mejor los chicos que tienen el homeschooling con horarios un poco más esquemáticos que los que no los que tienen una relación más libre con el horario y con todo eso esto es lo que nos enseña el homeschooling que hoy nos viene bien para esto ¿no? por otro lado el homeschooling lo que cuentan muchos con estos famosos grupos de apoyo los papás que tienen a sus chicos estudiando en casa están apoyados ellos con otros papás los chicos se conectan con otros chicos o sea todo esto es importante si nosotros en hogares que tienen poca tecnología que hay un celular o una computadora y que logramos que se use un rato determinado para estudiar para poder usarla bien para eso ¿no? y que después el resto del día el papá trabaja o el hermano hace ocio o lo que quiera pero ese momento y logramos coordinar con las otras familias que los chicos también estén conectados esa hora y que intercambien algún mensaje podemos lograr algún tipo de interacción entre los estudiantes que eso realmente es muy beneficioso por eso lo que señala Carlos también que en el homeschooling lo que se hace es incorporar a la enseñanza esto es interesante tareas que son extracurriculares las familias que hacen homeschooling tienen una huerta en general y los chicos participan de la huerta y hacen investigaciones y tareas a lo mejor manuales juntos y que eso como que se incorpora a la enseñanza eso es una buena oportunidad hoy si tenemos tecnología digamos este tema de estos otros aprendizajes no formales que los chicos estudien otras cosas que les interese por internet en la medida en que puedan que aprendan a programar hay muchos sitios donde se puede aprender a programar eso puede ser una oportunidad si ya estamos en hogares con un poco más de acceso a tecnología entonces bueno esto sería un poquito el panorama de cómo trabajar en estos hogares que tienen bajo acceso a tecnología empatizar como docentes con esto pensar nuestras prácticas teniendo en cuenta estas limitaciones usar el celular pocas consignas muy claras recibir las respuestas estar muy atentos a las respuestas que recibimos dar devolución todo esto se puede hacer aunque sepamos poca tecnología o aunque estemos trabajando con hogares que no tienen que tienen baja tecnología a mí yo he buscado un ejemplo dos ejemplos uno de primaria y uno de secundaria para ver cómo se está trabajando hoy a ver si puedo aquí compartir la pantalla sí aquí puedo compartir la pantalla a ver un momento porque nuevamente voy a compartir y voy a voy a navegar acá está ¿la están viendo Natalia? no estamos viendo tu mail ahí a Natalia bien ahí a Natalia bien perfecto ella es Natalia es una maestra de primaria de la ciudad de Formosa esto me lo pasó Laura Laura Marés la gerenta de Educar que Natalia se lo mandó a ella y le permitió Natalia que yo comparta esta experiencia que me pareció muy piola es un video no sé si lo podremos ver dura cinco minutos esto ¿no? videos cortos bueno Natalia se armó a mí me parece muy interesante esta experiencia lo voy a poner sin voz a ver si Natalia se armó como una escena escolar en su casa se puso el uniforme de docente armó como una especie de pizarrón es muy interesante como ella plantea este es un video como introductorio de cómo van a trabajar y después señala que le manda las actividades por WhatsApp le indica muy bien enfatiza muy bien cómo tienen que hacer y lo que ella en este video organizativo digamos lo que ella le arma es como una agenda a sus estudiantes que le va como esta agenda le va organizando algunas tareas para la mañana algunas para la tarde Natalia le dice lo que decíamos nosotros traten de buscar un espacio en casa pónganse una mesita tengan todas las cosas de la escuela ahí y va como digamos indicándole cómo tienen que organizarse la tarea que ella le manda por WhatsApp durante la semana está hablando para una organización semanal está súper piola además a mí lo que me gusta mucho de lo que hace Natalia es que ella tematiza la pandemia o sea no es que le da una clase como si nada pasara entre actividad y actividad Natalia los manda a lavarse las manos entonces está anotado en la agenda hacen la tarea de matemática luego van y se lavan las manos porque estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria Natalia se lo explica claramente a los chicos que ya lo deben saber pero me pareció súper piola esto realmente y después según indica este video ella por el WhatsApp le fue mandando digamos las actividades a los chicos o sea un solo video un solo video organizador y después las actividades por texto en forma en forma escrita ¿no? Bueno esto me parecía muy interesante para compartir voy a parar de compartir bien ahí vuelvo otra otra experiencia que estuve relevando nosotros en la Universidad de Villaneda tenemos una escuela secundaria como tienen muchas de las universidades del conurbano Unqui también es una escuela técnica en un barrio que se llama Villa Azul en la zona de Huilde en Villaneda y bueno ayer estuve conversando con la directora de esta escuela a ver cómo estaba llevando un poco todo este tema de las clases en los hogares y bueno en esta escuela hay 90 alumnos más o menos y ellos los tienen muy identificados o sea se hizo mucho trabajo en esta escuela secundaria desde la dirección de la escuela o sea no es solamente los docentes que han quedado librados a cómo dar clase con sus estudiantes sino que la dirección de la escuela ha organizado a sus docentes ha puesto una figura que tienen estas escuelas que son los coordinadores que son como preceptores pero como algunas tareas más socioeducativas estas escuelas fueron creadas en el año 2014 creo con esta figura entonces la dirección de la escuela ha intervenido muy fuertemente en la organización de la continuidad pedagógica en este contexto y lo que me contaba Ana Laura la directora que ellos tienen perfectamente mapeado en estos 90 estudiantes quienes tienen conectividad quienes no quienes tienen computadoras me dice que la mayoría de los chicos y las chicas tienen computadoras de conectar igualdad y de también la municipalidad de Avellaneda hizo el año pasado una entrega de tablets a los chicos de educación secundaria entonces casi todos los chicos tienen o la tablet que le dio el municipio o alguna máquina que quedó de algún hermano o de ellos que recibieron las últimas entregas de conectar o sea que hay bastante conectividad hay algún grupito que ya lo tienen identificado que saben que no tienen ningún tipo de equipamiento y conectividad un grupito de chicos y con ellos se manejan de otra manera lo que me decía Ana Laura es que bueno ellos vienen ya trabajando muy conectados con las con las familias y que a ellos les resulta mucho y esto me pareció para prestar atención les resulta mucho manejarse en estos temas por vías institucionales ellos prefieren como política de la escuela mandar todo por el whatsapp institucional de la escuela no a esta cosa individual de profesores dice que con adolescentes les ha traído algún problema que el profesor no me lo mandó tarde que me entregó que no me entregó digamos los carriles institucionales les resulta mucho mejor ellos tienen un mail de la escuela y un whatsapp de la escuela pero esto para ellos es el plan B también tienen un plan A que es un aula virtual en el campus de la universidad justamente entonces ellos tienen plan A y plan B por un lado el plan A ponen todo en el campus de la universidad arman un aula virtual estos coordinadores ayudaron a los profesores a todos los docentes los profesores y profesoras a los docentes armar estas aulas y son los coordinadores son los que tienen los mails de todos los chicos cumplen un poco toda esa función de asistencia que requiere todo esto esta virtualidad y tienen un plan B ellos saben por ejemplo los estudiantes de primer año ellos han detectado que tienen mejor conectividad y equipamiento en sus casas van por las aulas virtuales por el plan A y los otros estudiantes que tienen menos posibilidades van por el plan B que van por el mail o el whatsapp y lo que están asesorando a los docentes es que esas devoluciones cada vez sean un poquito más sofisticadas digamos tecnológicamente les están diciendo por qué no les sugieren distintas formas de devolución por qué no les grabás un video que se hace así para devolverle a los chicos y bueno y están trabajando un poquito por esos por esos carriles bueno esto es un poco la idea si podemos enseñar en cualquier contexto recién la veíamos a Natalia bien parada vestida como para con su uniforme Natalia te enseña viste te quedás parada y te enseña realmente se puede hacer mucho desde esta idea de voluntarismo que tenemos todos los docentes la ideal es no negar las dificultades las limitaciones y el contexto en que estamos viviendo que es un contexto muy pesado no estamos todos realmente bien como para estamos todos muy preocupados entonces bueno todo eso de alguna manera hay que tenerlo en cuenta hay que empatizar con las familias hay que empatizar con los estudiantes y también con los docentes y tratar bueno de como decía Tere aguantar hasta que podamos volver a la escuela esa es un poquito la idea mantener todos los vínculos posibles que nadie se nos caiga que aunque sea digamos podamos mantener aunque sea la más mínima conexión eso me parece muy importante por otro lado me parece importante romper el aislamiento en que están hoy los niños niñas y adolescentes de las escuelas que tengan un rato donde ese aislamiento se pueda romper trabajar para para eso y me parece así como para terminar muy importante que todos documentemos tomemos nota ganemos experiencia en lo que nos está pasando que aprendamos lo bueno y lo malo que estamos haciendo en esta corrida porque pensando un poquito en el día después hablábamos con las compañeras de educar bueno tenemos que hoy vamos a solucionar lo que podamos vamos a hacer lo que podamos y la idea es tomar lecciones para para laburar un poco a partir de lo que aprendimos el día el día después bueno esto es más o menos hasta acá lo que yo tenía planteado no sé si hay algunas preguntas Luli algunas cosas que quedamos para hablar con los colegas hola Ceci Tere acá muchísimas gracias muy clara las cuestiones de los distintos escenarios así que me parece importante pasarle la posta a mis compañeros para para compartir algunas de las preguntas que hay en el chat paso la posta hola bueno les habla Walter Campi de la Universidad Nacional de Quilmes ¿cómo están? bien bueno antes que nada agradecer a todos la presencia el interés por estos encuentros que estamos haciendo diariamente como siempre agradezco muchísimo el compromiso que están teniendo por un lado todos los que están participando en calidad de ponentes hoy en particular nos acompaña nuestra querida Cecilia pero también a cada uno de ustedes que está acompañándonos desde el chat desde las redes sociales hay mucha gente que está interviniendo vía Twitter y estamos recopilando un poco algunas preguntas en primer lugar quisiera señalar y destacar algo con lo que los participantes están siendo muy insistentes y que me parece justo y oportuno señalarlo están destacando lo clara y oportunos que son los comentarios que está haciendo Cecilia Zagoli lo están diciendo muchos participantes entonces quería señalarlo así que me parece súper importante sobre algunas preguntas de carácter general que tienen que ver bueno con certificaciones y con horarios y con cuestiones organizativas de los webinars las voy a decir rapidito así lo dejamos compactado y pasamos a las que tienen que ver con este webinar en particular bueno tanto Wikimedia como la Universidad de Quilmes está compartiendo el contenido de estos webinars lo estamos haciendo con un poquito de delay los ponemos un poquito más lindos los acomodamos los presentamos con una pequeña introducción así que están saliendo con uno o dos días de atraso pero están saliendo todos tanto por medio de Wikimedia que está enviando algunos algunos correos como en el sitio de la Universidad Nacional de Quilmes en la pestaña de virtual por otro lado están preguntando sobre los horarios somos bastante puntuales estamos juntándonos todos los días salvo los fines de semana aunque feriados a las 11 de la mañana si la agenda está publicitada habría que hacer un poquito de arqueología y buscarla arriba de las novedades tanto en Twitter como en las novedades de la Universidad de Quilmes como en la de Wikimedia como para poder ver el el cronograma completo tanto de las que pasaron como de las que van a venir todavía tenemos una semana más de encuentros ¿sí? algo insistente sobre lo que la verdad es que no hay mucho más para decir pero hoy justo Mariano hacía un comentario entonces me parece oportuno recordarlo sobre Zoom y sobre sus problemas con respecto al derecho a la privacidad y con la protección de los datos y señalo el caso de Mariano porque Mariano justamente comentaba un artículo que ha sacado recientemente Microsoft no nos olvidemos que en realidad hay un terreno donde se está compitiendo por nuestros datos hay una política en la cual empresas como Zoom o como Microsoft o como Google están tratando de quedarse con nuestros datos esto está sucediendo mientras nosotros estamos conversando ahora acá en Zoom sí hay gente que está lucrando con nuestros clics sí está pasando esto es muy difícil protegerte de esto no es que sea imposible y no es que esta sea la única alternativa como señalaba Luli tenemos sí acuerdos preexistentes y tecnologías preexistentes que dan o no dan mejor soporte a una necesidad en un contexto de emergencia acá es importantísimo entender que en términos tecnológicos gran parte de esta batalla la está ganando Zoom Zoom está ofreciendo una herramienta muchísimo más estable que el resto de los proveedores y finalmente esto es algo que le está llamando la atención a sus competidores entre esos Microsoft Microsoft está promocionando el uso gratuito de su herramienta Microsoft Team la verdad es que tuve la oportunidad de probarla lo cierto es que no me termina de convencer y finalmente el riesgo es el mismo o sea y lo mismo estamos hablando de compañeros que están dictando sus actividades en Classroom chicos Classroom es de Google y Google tiene una política de datos que es por lo menos turbia también no hay un lugar en el cual podamos estar 100% protegidos de este tipo de cosas si hay un montón de cosas que bueno las que está compartiendo ahora Wikimedia sobre las herramientas que podemos utilizar navegadores que impiden todo lo que puede en el rastreo pero la dificultad es enorme insisto yo daba sí acá comenta también María sobre el Shitsi que es el servidor de Arsat Shitsi llega un momento en que se satura y se satura más temprano el algoritmo de compresión que está usando Shitsi es muy bueno pero no es tan bueno como el que nos está ofreciendo en este momento Zoom y además insisto hay muchísimas instituciones que están usando el Shitsi de Arsat en este momento y realmente está dando una experiencia bastante pobre la mayor parte del tiempo el sonido se escucha como si estuviéramos hablando debajo del agua adentro de una bañera la realidad es que la Universidad de Quilmes y Wikimedia tenían un acuerdo comercial preexistente con Zoom para utilizar esta herramienta y estamos respetando un acuerdo que teníamos obviamente entendemos que mucha gente puede sentirse incómoda por el uso de esta herramienta por eso además las estamos grabando y luego las ofrecemos en diferido nadie está obligado a conectarse y además hay formas más seguras de conectarse algunas incluso pueden llegar a niveles paranoicos de anonimato o sea uno puede instalar Zoom desde un navegador como Tor por ejemplo o con un plugin como Tor para poder hacer una descarga completamente anónima y luego puede conectarse con una cuenta que utilice exclusivamente para conectarse a Zoom desconectando cualquier otro tipo y así todo no podría garantizar que esto vaya a funcionar al 100% y lo siento finalmente elegimos una herramienta podríamos haber elegido cualquier otra con los problemas que podríamos tener sí, sí insisto JIT sí es gratis JIT sí exige que lo tengas instalado en un servidor en este momento la instalación que tiene el servidor de AdSat es la que está funcionando mejor y así todo con sus desventajas la verdad es que no la prefiero en este momento dicho esto insisto tal vez tengamos que decir esto 20 veces más no hay problema podríamos hacerlo pero tengan en cuenta que en este momento tenemos 300 personas a ver 260 en este momento conectadas y realmente las 260 personas conectadas simultáneamente en cualquier otra herramienta incluso incluso en Microsoft Team no tendrían esta experiencia de audio tan fluida como la estamos teniendo con Zoom y yo insisto no soy un fanático de Zoom no uso Zoom de manera personal la Universidad de Quilmes utiliza otra herramienta hacia el interior de sus aulas usa una herramienta de código abierto pero en esta situación teníamos que llegar a cantidades más grandes o sea finalmente las aulas de la Universidad de Quilmes tienen 50 estudiantes simultáneamente entonces la podemos manejar con Open Meeting y es lo que estamos haciendo pero para este tipo de encuentros masivos perfectimos Zoom vamos a las preguntas la principal la primera perdón ahí preguntan cuál es el problema con Zoom Zoom está repetidamente lo voy a decir rápido así saben por qué hablamos de esto Zoom está repetidamente denunciada por sus competidores y por la comunidad de usuarios principalmente de herramientas que ofrecen el mismo servicio desde la comunidad de software libre de quedarse con los datos personales de los usuarios y de aprovechar algunas perdón de dejar abiertos algunos puertos que exhiben algunas vulnerabilidades en el uso de los sistemas informáticos repito esto no es algo que lo hace solamente Zoom pero en este momento es una de las herramientas más señaladas precisamente en ese contexto es que Arsat hizo una instalación de Jitsi para poder dar una alternativa a las instituciones del uso de Zoom o sea es como si fuera el tema del momento bueno hay que pegarle a Zoom así como en algún momento hubo que pegarle a Microsoft y así como en algún momento hubo que pegarle a Google o sea siempre hay algún evil tal como decía Google don't evil bueno la verdad es que siempre hay alguien que está lucrando con nuestra información personal con nuestros datos con nuestros cliques en este momento es Zoom y digo a ver esto o sea parezco Alien Duce ¿no? recuerda la canción de los redondes Alien Duce dice desde la televisión que no quiere estar jamás en la televisión estoy diciendo todo esto desde Zoom porque la experiencia que nos está brindando Zoom es una de las más amenas bien hay acá la pregunta principal yo creo que pasa por las formas de evaluación yo creo que deberíamos organizar algún webinar que sea específico y exclusivo y propongo Tere que pensemos en algo polifónico en el cual tengamos Luli lo mismo tengamos la mirada de por lo menos cuatro grandes actores que serían representantes de la educación primaria que en este momento se ven compelidos a utilizar este tipo de tecnologías de la escuela media de la escuela superior no universitaria y de la educación universitaria yo creo que yo estoy encantada Walter lo único es que necesito por lo menos dos días para porque estamos todos colapsados es lo único que pido va a ser después del ocho porque finalmente tenemos hasta el ocho agenda claro me parece un temazo así que bueno si Ceci puede retomar porque hay mucha ansiedad y mucha inquietud con el tema de la evaluación sería muy bueno tomar el tema tal cual tal cual así que Ceci te dejo esta gran pregunta para que empieces bueno una cosa antes de ir a evaluación alguien mencionó lo del powerpoint una de las cosas que yo me olvidé de comentar que me dijeron en esta escuela de la universidad de Avellaneda de secundaria que muchos docentes están subiendo sus powerpoint como clases y acá uno de los uno de los comentarios decía que le graban la voz al powerpoint y hacen como una clase expositiva a mí me parece muy el powerpoint tiene mala prensa estas cosas que decía Walter ay sí porque es muy esquemático el powerpoint siempre tuvo mala prensa a mí me parece una herramienta expositiva estamos hablando de clases expositivas súper buena realmente súper buena y si le grabamos la voz nos puede quedar una muy linda clase expositiva es algo fácil que todo el mundo manejamos a mí yo le pondría mis porotitos al powerpoint dentro de lo que sabemos que es una parte expositiva que después debería complementarse con actividades consignas para que no solamente los estudiantes sean los y las estudiantes sean consumidores eso por un lado aparte bueno en cuanto a la evaluación yo no soy especialista en esto lo digo puedo decir un poco y creo que es el debate del momento en el grupo este donde también está Walter de la red universitaria de educación a distancia todo el tiempo se está debatiendo cómo se va a evaluar en este cuatrimestre en la en la universidad porque siempre la educación a distancia universitaria si bien toda la cursada se puede hacer a distancia siempre la evaluación tiene que ser presencial entonces cómo vamos a hacer para evaluar a distancia si se va a poder evaluar usando estas herramientas de videoconferencia entonces bueno yo creo que digamos ahí la respuesta tiene que ser institucional no individual de cada docente a nivel evaluación certificación las instituciones que han podido hacer un trabajo más más formal podrán evaluar por medios virtuales o evaluar cuando termine la cuarentena esa es otra otra opción pasar la evaluación ahí estaba viendo que van a sacar las materias de promoción directa y se va a hacer una evaluación final después que cuando volvamos a las a las escuelas y a las universidades eso digamos a nivel institucional se va a tener que tomar una decisión si se le da digamos validez a las ahora también el tema es cómo evaluar si yo quiero evaluar también se puede se puede evaluar por supuesto por proyectos habiendo dado a los a los estudiantes algún proyecto para hacer y eso es una evaluación más de proceso que de que de resultado eso a nivel digamos de cada docente puede ir haciendo su evaluación de una forma más procesual que a mí me parece mucho más interesante digamos que una evaluación final si trabajamos por proyectos la evaluación va a ser el proyecto final si este estudiante o esta estudiante lo logró lo logró hacer eso me parece muy interesante lo que me parece un poco yo veía lo que la gente agradecía un poquito esta idea de hacernos cargo de la realidad evaluemos lo que pudimos o sea los objetivos que nos planteamos si nosotros redefinimos los objetivos en función de la situación que teníamos bueno podemos hacer una evaluación de acuerdo a esos objetivos que estuvimos redefiniendo evaluemos lo que pudimos enseñar eso me parece importante y también evaluemos si se aprendieron otras cosas ¿no? porque este tema de la organización que nos mostraba Natalia esos realmente son aprendizajes súper importantes que a estos chicos y a estas chicas les van a servir realmente para toda su vida aunque el bagaje de información cambie estas otras cosas que aprendimos me parece que son muy muy valiosas aunque no certifiquen digamos para la evaluación institucional así que me parece que digo no soy especialista en evaluación y me anoto al webinar ese que va a armar Tere para no sé la semana que viene ¿no? no digo que ya ya se pone armar Tere no me anoto eso porque no soy especialista pero digamos me parece que la evaluación formal se tiene que decidir institucionalmente y cada institución hará como pueda y esta opción de evaluar después de la cuarentena podría ser pero cada docente me parece que está bueno que haga una evaluación de acuerdo a los objetivos que se planteó de acuerdo a lo que quiso enseñar una evaluación más de proceso a lo mejor es el momento también de repensar estas prácticas escolares que la evaluación bueno y esto Mariana Amayo es muy muy clara cuando habla de estas cosas ¿no? si yo trabajo por proyectos y yo hago que el estudiante codiseñe la clase conmigo desde el primer día ya después no hay instancia de evaluación eso mismo cuando un estudiante lleva adelante un proyecto durante todo el cuatrimestre y le entrega el trabajo final eso ¿qué vas a evaluar sobre eso? el proyecto el resultado el producto de este este realizado es un poco la evaluación ¿no? ese entonces es todo lo que puedo decir por el tema y hay una cosa acá alguien me preguntaba yo escribí en el portal educar en el que estoy colaborando dos o tres notas en la semana pasada sobre estos temas que hablamos así que si quieren también ahí puede estar el un poco de la información esta que fui pasando si quieren entrar al portal educar entre las notas que hay seguimos seguimos educando igual portal es lo mismo hoy en día ahí están en forma de nota estas ideas en principio la mayor cantidad de preguntas y de y de dudas yo diría y de reflexiones ¿no? porque acá estamos entre colegas tiene que ver con la retroalimentación el seguimiento la evaluación que es la preocupación por ahí en el chat también aparecía algo que estuvimos trabajando anteayer que tiene que ver con esta distinción entre calificar y evaluar son dos cosas diferentes y a veces las tenemos confundidas entonces yo creo que lo que Ceci nos trae es todo un aporte muy interesante a pesar de que ella se diga no experta en evaluación todo lo que tiene que ver con lo procesual y un dato que me parece no menor y es poder evaluar todo aquello que digamos que no estaba previsto o sea todos estos aprendizajes nuevos que se van generando pensaba también esta cuestión más de la metacognición ¿no? es decir lo que va ocurriendo mientras vamos tratando de seguir enseñando ¿no? y todas ellas esas cuestiones que a veces aparecen como por fuera del currículum y que hoy se enriquecen y son como me parece un elemento muy interesante Cecilia trajo también algo no menor y que es la primera vez que lo estamos discutiendo en los webinares estos que es lo de la posibilidad de documentar yo tengo la sensación que de aquí van a salir muchísimos papers muchísimas investigaciones mucho registro y mucho nuevo de qué es lo que está ocurriendo así que los invitamos a que puedan ir documentando todo lo que está pasando en el chat más todo lo que va pasando en relación con este nuevo escenario me parece que es un tema sumamente interesante apareció también esta idea de actividades desenchufadas el concepto que es un concepto muy usado es la primera vez que lo estamos discutiendo en este grupo esta idea sin conectividad que hacemos hubo una serie de preguntas en relación con el contexto de sin conectividad y sé que es una de las preocupaciones principales pero también aparece otro paquete otro otro grupo otras dimensiones de análisis del problema vinculado con esto en resumen como hacemos todas las perdón acá Mariana Pizarro me aclara que Karina también habló de actividades desenchufadas perdón 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 esta idea bueno disculpen esta idea de plan A plan B algunos hablan de plan C también es decir de poder jugar con distintas distintas soluciones yo creo que nos habla de una planificación de los procesos educativos territoriales es decir en función del contexto en función de todo lo que implica hoy pensar las trayectorias estudiantiles en contexto de emergencia me parece que esto también nos pone en otro lugar nuevamente discutimos hoy lo que es la contundencia del actor familia Ceci empieza diciendo el hogar no es la escuela los padres o las familias no son los profes yo creo que esto es algo para trabajar para ubicar también para bajar ansiedades porque de alguna manera si no entramos en una rueda muy complicada donde es necesario también hacer un parate y vuelvo a esto de poco y bueno este del currículum minimalista que traía Mariana y que vos Cecilia estás también volviendo a poner en lugar y después algunos ejemplos muy valiosos que Cecilia trae de lo posible es decir también poder trabajar desde ejemplos que hoy están ocurriendo y que en el chat están apareciendo con lo que traes de Natalia Cecilia que me parece que son ideas sencillas pero muy contundentes que van con esta idea de que hoy quizás pensar en soluciones a medida en soluciones mucho más aterrizadas vamos a plantearlo en este lugar bueno con esto les voy a dar la palabra a Walter para ir haciendo el cierre y para nuevamente agradecerles que tengan un bello fin de semana un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes así que lo que voy a hacer es pasarle la aposta a Walter un beso muy grande para todos y para todas Chao Tere Bueno gracias Tere por pasarme la aposta bueno muchísimas gracias a Cecilia bueno como decía seguimos discutiendo estas cosas por otros canales Ceci finalmente creo que estamos trabajando muchísimo más que lo que solíamos trabajar cuando no estábamos en situación de pandemia y creo que nos está pasando a todos en este sentido bueno quisiera agradecer y también darle la oportunidad a Luli de que pueda hacer sus agradecimientos también dentro de este pequeño espacio de parroquiales a bueno algunas personas que están detrás de todo esto y que por ahí no se ven porque bueno porque están lo suficientemente detrás de las cámaras o sea porque uno pareciera que se te conecta y que todo sucede mágicamente y en realidad hay un equipo muy grande de personas claro Ceci vos lo sabes muy bien entonces quisiera obviamente es posible que me olvide de algunos pero no voy a intentar no hacerlo detrás de todo esto por la Universidad de Quilmes además de las caras visibles que vemos Tere Lugo quien les habla Walter Campi Denise Pari bueno hay otro equipo de personas que están trabajando y que nos están haciendo el aguante por ejemplo en cosas tan prosaicas como el envío de 3000 certificados que eso implica correos personalizados para algunos de ustedes que obviamente insisto por favor no se pongan ansiosos no van a salir hasta dentro de una semana porque estamos esperando a ver el desenvolvimiento de todo esto a lo largo de todo el tiempo y además porque la gente está haciendo otras cosas pero bueno bueno no quisiera olvidarme de nadie pero sé que están por la Universidad de Quilmes trabajando por lo menos en contacto directo conmigo tal vez si me olvido de alguien Denise o Tere pueden hacerme acordar Flor Loíacono Marcelo Aceituno que es nuestro diseñador gráfico que es el responsable de los diseños de los certificados Mariela Poggi y Magaly Sánchez están trabajando en las redes sociales Diego Restucci está trabajando en la edición y en la postproducción de los videos y en la difusión por parte de la Universidad de Quilmes obviamente hay cosas que salen bien obviamente hay cosas que salen mal pero estamos haciendo todo esto con mucho corazón con muchas ganas y con mucho esfuerzo y como todos nosotros desde nuestros hogares entonces a todos ellos muchísimas gracias a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos diariamente en este Enseñar en Tiempos de Coronavirus Gracias Walter bueno yo agradezco a todos porque la verdad que esto es súper necesario y todos los días recibimos mensajes de lo importante que es acompañarnos y yo creo que la evaluación es un proceso y esta situación de pandemia es algo que nunca nos había pasado por lo menos en la docencia quienes estamos acá y creo que estamos aprendiendo un montón todo eso Ceci yo quiero cerrar con algo que compartió una docente recién por el chat hace un ratón largo cuando estabas hablando que me pareció hermoso que dijo que gracias Ceci porque nos acompañás con los pies sobre la tierra y creo que para mí eso es re importante porque estamos todos muy situados más allá de las ansiedades más allá de todas las situaciones que nos están atravesando creo que estar con los pies en la tierra en el barro por más que estemos en nuestras casas es es súper necesario para poder dar respuestas así que de mi parte gracias a todos el lunes es a las 11 de la mañana el martes también y el miércoles también que cerramos la primer serie de webinars y como dijo Tere ya y todos la conocemos a Tere sabemos que cuando Tere dice algo lo hace vamos a tener una próxima serie que estamos definiendo y que seguramente pero más que seguro firmamos acá va a tener parte específica para la evaluación que igual estamos todos intentando entender cómo evaluar en este contexto no tenemos la respuesta perfecta pero sí podemos pensarla juntes así que nada muchísimas gracias les voy a estar enviando los mails por favor si no lo reciben me mandan un mail nos contactan por Twitter tanto a la Universidad de Quilmes como a Wikimedia Argentina estamos todos conectados por suerte y nos avisamos cuando algo sale mal cuando un enlace no se encuentra etcétera así que seguimos mandando toda la información que podemos en el momento que podemos pero yo sé que es casi inmediato muchas gracias chao a todos buen fin de semana gracias a todos gracias por los mensajes gracias 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 Walter gracias chicas a todos gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos